Hoy quiero prepararles un delicioso espagueti rojo a mis hijos. Por aquí tengo una cacerola con agua calentando. Le agregué un poquito de aceite y le voy a estar agregando sal al gusto. La voy a dejar a que empiece a hervir para agregar el espagueti. Ya está a punto de hervir el agua. Vamos a agregar 250 gramos de espagueti. Y lo vamos a dejar cocinar por 10 minutos para que se cocine al dente. Con 10 minutos tiene. Por acá por este lado tengo una cacerola calentando. Le vamos a agregar un poquito de aceite. Por aquí ya se calentó el aceite. Vamos a freír media pechuga grande. Cortada en cuadritos. Vamos a sazonar con sal de ajo. Ya está bien doradito nuestro pollo. Lo vamos a retirar de aquí y a reservar. Por acá ya pasaron los 10 minutos. El espagueti ya está listo al dente. Lo voy a retirar de aquí para que no se siga cocinando. Por aquí tengo como unos 5 jitomates chiquitos. Esto solamente lo serví con agua. Le vamos a agregar la mitad de una barra de queso Philadelphia o queso crema. De 8 onzas o 226 gramos. Le vamos a agregar un cuadrito de North Suiza. Le voy a agregar 2 cucharadas de crema ácida. Estas cucharadas son soperas. Le voy a agregar un pedacito de cebolla. 2 dientes de ajo. Y para sazonar un poquito de sal de ajo. Le voy a agregar un poquito de leche para ayudar a la licuadora a licuar. Ahora sí nos lo llevamos a licuar muy bien. Por aquí tengo otra olla calentando. Le vamos a agregar un poquito de mantequilla. Le agregamos un poquito de aceite para que no se nos queme. Y esperamos a que caliente muy bien. Como ven ya se derritió la mantequilla. Vamos a agregar lo que licuamos. Si ven que está muy espeso le pueden agregar un poquito más de agua o leche. En mi caso sí le voy a quitar el exceso al vaso de la licuadora con un poquito de agua. Las vamos a mezclar muy bien y vamos a esperar a que hierva. Para que tenga un poquito más de color rojo le voy a agregar un sobrecito de estos. Es un sazonador de achiote con culantro. Esto lo vamos a agregar para que agarre más color. Si se escucha mucho ruido disculpen es que tenía la lavadora lavando. Y miren como ven nuestra salsa ya está hirviendo. Ahora vamos a agregar el pollo y le vamos a revolver muy bien para que se integre con nuestra salsa. Ahora voy a agregar el espagueti. Lo vamos a mezclar muy bien para que se integre el espagueti con la salsa de crema. Miren así va quedando. Quedó súper delicioso, bien cremosito. Aquí solo vamos a esperar ya unos dos minutos nada más para que se integre bien en la salsa con el espagueti y el pollo. Miren aquí está el pollo, bien rico que va a quedar este espagueti. Listo, miren por aquí ya pasaron los dos minutos. Este espagueti rojo quedó delicioso. Ya está listo para servir. Y como ven pues miren así fue como quedó este delicioso espagueti rojo con pechuga de pollo. Espero les haya gustado. Queda súper delicioso y bien cremosito. Para hacérselo a los niños de vez en cuando pues está muy bien. Yo lo estaré acompañando con este pan de ajo que ya tengo la receta en el canal. Por si gustan pasar a verlos les estaré dejando en la cajita de descripción el link. Y bueno pues esto es todo por esta receta. Espero les haya gustado. Si les gustó regalenme un like. Suscríbanse a mi canal si aún no lo están. Y muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos hasta la siguiente receta. Gracias. Bye.